¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy mi hijita. Bienvenidos a mi canal. Hoy me gustaría enseñar cómo alquilar bicicleta electrónica. En Tokio es muy popular alquilar bicicleta electrónica. Y es muy fácil y útil. Casi todos los días yo la alquilo también. Pago dos mil yenes al mes y puedo usar bici cualquier momento. Hay muchos lugares donde hay estas bicicletas. Así que desde mi casa a veces yo monto la bici para ir a Ginza. Tardo una hora, por ejemplo. Bueno, es muy útil. Entonces os enseñaré cómo usarlo, ¿vale? Solamente hay que registrar a la página web. No creo que la cierta aplicación. Y mira, vamos. Elegimos un lugar donde alquilamos una bicicleta. Mira, hay muchísimos lugares donde podemos alquilarla, ¿no? Por ejemplo, elegimos este lugar. Y a ver cuántas bicicletas hay. Sí, hay dos bicicletas. Luego pulsamos el botón de alquilar. Y último, elegimos cuál bici que alquilamos. Solo esto. Ahora tenemos contraseña. Ahora vamos a alquilarla. Depende del lugar, pero mira, hay muchísimas bicicletas así. Elijo esta bicicleta. Primero enciendo. Tiene 8% de batería. Luego solamente pongo contraseña. Así. Y esperamos un poco. Mira, ya puedo alquilarla. ¡Sekimás! Yo voy. He llegado a otro lugar. Entonces, ahora devuelvo la bicicleta. Solamente tengo que pulsar este botón dos veces. No funciona. Ah, había olvidado cerrarla. Así. Y otra vez, pulso botón. Mira. Chao. He podido devolverla. Muy fácil, ¿no? Y ahora estoy en casa, relajándome. Es muy útil y fácil, ¿no? La compañía se llama Docomo. ¿Ok? Entonces, cuando estés en Japón, intenta usarla, ¿vale? ¿Cómo has aparecido? Ha sido un video corto. Pero si os ha gustado este video, dale a like y suscribíos, por favor. Muchas gracias por visitar mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.